Bueno y pasamos a otra noticia, el gobierno ha respondido al candidato presidencial del partido revolucionario moderno Luisa Binader en relación a las denuncias que ha hecho sobre el uso de recursos del estado para la campaña política y al despilfaro, así que vamos a escuchar lo que dice Simón Lizardo. En la seguridad y asistencia vial a la onza y al metro, 1.3 millones diarios en el gabinete social, en los programas de erradicación de la pobreza. El candidato del PRM miente. Como se observa, este gasto busca mejorar la calidad de vida, la seguridad ciudadana y la defensa del territorio nacional. Otro punto que levanta el candidato presidencial del partido revolucionario moderno es el siguiente. Se gastan más en yipetas que en maquinaria para la agricultura y el campo dominicano, lo que no quieren debatir. Decimos, una vez más, el candidato del PRM miente. El dinero gastado por el gobierno en vehículos en el año 2015 y no en yipetas, estuvo destinado en más de un 55% en el MINER, en el Ministerio de Educación, en la compra de transporte para los corredores escolares para facilitar el acceso a la educación, 1.1 millones de pesos diarios, en la onza, en la modernización del transporte público con autobuses para un transporte digno a bajo costo para la ciudadanía, 1.5 millones de pesos diarios, a la Policía Nacional, a la compra de vehículos para fortalecer la seguridad ciudadana, 1.3 millones diarios. Es falso que el gobierno haya dispendiado 5 millones de pesos diarios en yipetas cuando los recursos fueron destinados a la adquisición de vehículos utilitarios para atender necesidades básicas que reclama la población. Otro punto que levanta el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno es que 12 millones gastan en publicidad reeleccionista y solo 8 millones para formación de nuestros maestros y maestras. El candidato del PRM miente otra vez al afirmar que el gasto en publicidad es con fines reeleccionistas, siendo que el Ministerio de Turismo gastó 4.6 millones de pesos diarios en promocionar al país en el exterior para incrementar el flujo turístico, como en efecto se refleja en un crecimiento sostenido de alrededor de un 9% en los últimos años. El MINER, el Ministerio de Educación, erogó 1.5 millones de pesos diarios para campañas de alfabetización, acceso y permanencia de los niños en la escuela. Estas partidas explican más del 50% del total gastado por el gobierno en publicidad para fomentar la actividad productiva e incrementar el capital humano y no con fines reeleccionistas. Otro punto que levanta el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Gastan más en dietas y gastos de representación de funcionarios que en las visitas sorpresas. Ahora resulta que él defiende las visitas sorpresas que él atacó, lo que no quiere debatir. Por cuarta ocasión, el candidato del PRM miente y muestra ignorancia supina en el tema presupuestario al afirmar que el gobierno destina 31 millones de pesos diarios en dietas y gastos de representación de funcionarios. Bueno, ya escuchábamos al Ministro de Hacienda, Simón Lizardo, respondiendo a las denuncias y acusaciones que ha hecho el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, en relación al gasto y al despilfarro que dice él que hace el gobierno de los recursos públicos en la campaña electoral de la reelección del presidente Danilo Medina.